El ministro coordinador de seguridad César Navas informó que a través de un videoconferencia que más de 75 personas acudieron a dos albergues en Esmeraldas tras las dos réplicas que se registraron anoche donde no se han registrado víctimas mortales. Desde Galápagos a través de una videoconferencia el ministro dio los primeros detalles de la situación en Manaví luego de los sismos. Los servicios básicos están operando sin novedades, tanto entre batería, comunicación, agua, no hubo existido novedades por las represas, están sin problemas, sin novedades. Las réplicas de 5,9 y 6,2 grados se registraron minutos después de las 9 de la noche. El epicentro fue en Muisne, no hubo fallecidos. Fuerzas Armadas como Policía Nacional se encuentran en las labores de apoyo para la evaluación del personal o mucho de los ciudadanos que están en la isla de Muisne. En este sentido tenemos más de 75 personas que ya han ido a los albergues o han accedido a los albergues. En Pichincha se reportaron dos edificaciones que tendrían fisuras tras los movimientos telúricos, mientras que en el sur de la capital un niño sufrió una luxación de hombro cuando era evacuado, al igual que los sismos en días pasados. Los dos últimos son considerados como réplicas. Esta actividad lo estamos considerando como una continuación del procesamiento. Empezó con el sismo principal el 16 de abril, entonces lo estamos considerando como réplicas de ese mismo. No se descarta que más personas acudan a los albergues en Esmeraldas y Manaví, por lo que se dispuso que se fortalezca la capacidad en ambas provincias. Fernando Escurra, TC Televisión.